El chofer del Chaco, el señor de Ayala y José Asunción Flores, más o menos, allí en ese trayecto es lo que se desarrolló. Ven a ver nuestro móvil, pobre, nuestro móvil, sí, dañado. Las cubiertas, tres cubiertas reventadas, sí. Nosotros íbamos allá a dejar para que el compañero vaya de relevo, ¿verdad? Y nosotros venía hacia base y fuimos y encontramos nuestro móvil, ¿verdad? Y cuando éramos, era de rezar, porque ya sabíamos que el móvil de un canal de Telefuturo, sobre todo también, el móvil fue dañado. Y nosotros veníamos con el compañero Carlos Jiménez y decíamos, ojalá que nada a nuestro móvil. Y cuando te imposibilitan a movilizarte, vos no sabes tampoco cuáles son las intenciones, ¿verdad? Totalmente, claro, claro. Y escuché que vos habías atablado conversación con los manifestantes, que no había mayor problema y encuentran después detectado el móvil. Efectivamente, sí, era una, no digo son de paz, pero incluso ellos se acercaban más o menos, yo entendí que querían comunicar algo. Entonces le dije, acércate, tenés mi crono abierto, le dije, ¿verdad? Nosotros somos así, abiertos, cardinal, como siempre, acompañando a todos, ¿verdad? El discurso es claramente de fraude electoral, pero también hay un mensaje que se repite que no van a permitir que asuman autoridades que fueron electas. Entonces hay una especie de, no sé, fraude electoral. No, ellos, los manifestantes hablan de fraude, por eso es que la manifestación, no digo verdad, en todo el país, pero en gran parte, en la ciudad más grande y en donde hay circulación de vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!